Estamos con Bonifacio Ramos de Ondulines, responsable de la firma, y queríamos comentar un poco en qué consiste la propuesta que hacéis con este producto. Nosotros somos fabricantes de sistemas y materiales para tejados. Lógicamente venimos del mundo de la rehabilitación y del mundo de la reforma. Y en estos últimos años, lógicamente, nuestros materiales han empleado también edificación nueva, aunque quizás con el parón de la obra nueva de la edificación volvemos a tener una gran importancia en las obras que hoy en día se están desarrollando. ¿Y qué beneficios puede tener aquel que decida ponerse, como suele decir vuestra publicidad, en Durine Bajo Teja? Bueno, nosotros hemos evolucionado mucho en los últimos años. Somos una multinacional de un grupo de empresas de origen francés, pero que en España llevamos fabricando ya unos años. Y, lógicamente, hemos desarrollado cada vez sistemas más completos y sistemas, digamos, enfocados a garantizar la estanquidad, la impermeabilización, pero sin olvidar aspectos tan importantes como la ventilación. Y en el caso de los materiales, como el panel que tenemos, fábrica de panel sandwich, nuestra marca Sonduter, pues también, en este caso, la ventilación, como decía, y la transpirabilidad de este tipo de materiales que, lógicamente, es muy importante. ¿Y cómo valoráis iniciativas de este estilo, como la que nos trae ya Salamanca, de formación? Lo digo para dar a conocer también vuestro producto, hacer contactos, sobre todo ver a través de ponencias, como la gente ahora mismo estábamos en una ponencia y la gente está continuamente preguntando por los talleres prácticos cómo se coloca esto, esto con qué producto iría mejor, esto en qué puedo beneficiarme, en qué no. ¿En qué medida vosotros participáis en actividades de este estilo o las consideráis fundamentales en estos tiempos de rehabilitación? Yo creo que es necesario, efectivamente, pues a pesar de que parece que tenemos cada día más información y que hay, digamos, los que piensan que hoy en día está todo inventado, pues evidentemente hay una falta importante de conocimiento y sobre todo a la hora de ejecutar correctamente, digamos, pues eso, la colocación de un sistema u otro, ¿no? Entonces, lo veo necesario, o sea, realmente, tanto profesionales, vamos a decir, desde el punto de vista de los arquitectos o arquitectos técnicos, desde la prescripción y la dirección de obra hasta, lógicamente, el profesional que ejecuta, hasta el profesional que está, digamos, pues eso, haciendo el último paso que es la correcta colocación de ese material, ¿no? Yo lo veo totalmente necesario y veo importantísimo que se dé a conocer, por medio de jornadas como esta, pues todo lo que los fabricantes muchas veces necesitamos explicar porque, digamos, el desarrollar eventos de ese tipo, la gran ventaja es que reúnes un día y en un momento concreto a un montón de profesionales en los que tienes un espacio adecuado y unos medios adecuados para transmitir y para exponer correctamente un sistema. Perfecto, Bonifacio, pues muchísimas gracias y nos quedamos de cara a nuestros seguidores también que nos vean a través de turreforma.org precisamente con ese concepto onduline y a partir de ahí nos informaremos mucho más de lo que ya conocíamos y seguiremos, por supuesto, dándole a conocer a todos los que nos siguen. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y simplemente recordaros que hoy en día las herramientas informáticas en www.onduline.es tenemos una herramienta completísima con todo tipo de manuales, sistemas de colocación, vídeos, fotos, etcétera, disponible para tener más conocimiento de todo lo que desarrollamos. Gracias. Pues la visitaremos sin duda. Gracias.